Ya se secó, ya se secó mi Guayacán Aquel que en la finca y muy cerca del río Fue el testigo de mis grandes amoríos Como los amores que vienen y se van El tuyo se secó como mi viejo Guayacán Como los amores que vienen y se van El tuyo se secó como mi viejo Guayacán Cuando sus verdes hojas se tornaron amarillas Mi vida presentía su trágico final Y de nada sirvió mi lucha y gran afán Por conservar vivito a mi viejo Guayacán Y de nada sirvió mi lucha y gran afán Por conservar vivito a mi viejo Guayacán Y mi mente recordó lo que me sucedió Cuando tu indiferencia, nuestro amor marchito Y mi mente recordó lo que me sucedió Cuando tu indiferencia, nuestro amor marchito Música Hoy tan solo queda de esa hermosa figura Aquel testigo mudo, sin hojas yernos y frío Pero yo lo admiro porque todavía está el guío Sosteniendo en sus alturas los viejos nidos y a veces enamoríos Pero yo lo admiro porque todavía está el guío Sosteniendo en sus alturas los viejos nidos y a veces enamoríos En invierno, en verano florecido Fue un hermoso Guayacán con mis secretos escondidos En invierno, en verano florecido Fue un hermoso Guayacán con mis secretos escondidos ¡Ay, muñeca divina! ¡Ay, luz, mi alma! Fue un hermoso Guayacán con mis secretos escondidos Fue un hermoso Guayacán con mis secretos escondidos